I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home. El sector Delta ahora está controlado por los enemigos. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. Tenemos el sector Bravo. Hemos detectado a las fuerzas enemigas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buena suerte. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No, es no cerca! ¡No es seguro! ¡Suscríbete! ¡No es seguro! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me están atacando! ¡Bravo, uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, soldados! ¡Nuestros recursos están al 50%! ¡Tenemos el control del sector Alpha! ¡Nuestros aliados atacan Charlie-1! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Pedón! 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 ¡Voy a recargar! ¡Usted devolveré el favor! ¡Ya, juro! ¡Pedón! ¡Pero no estás a salvo! ¡El sector Alpha ahora está controlado por el enemigo! ¡Pedón! ¡Ya no se levanta! ¡Pedón! 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 Cuando necesites ayuda ¡Adiévame! ¡Ayuda! Un medieval ¡Un meden! ¡Ayuda! ¡Un meden! Controlamos los objetivos en Charlie. Sector asegurado. Uno menos. No necesito ayuda. Venga, ya te tengo. ¡Britney! ¡Voy a recargar! ¡Ese ya no lo tengo! ¡Claro! ¡Vaya! Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Nuestras fuerzas ahora controlan el sector alfa. ¡No puedo mover los marcadores! Los rusos tienen el sector Charly. Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos expulsar a los rusos de esos objetivos. ¡Suscríbete al canal! Hay tropas aliadas miliquiéndose, habrá hago uno. Tengo un regalito para ti. No podemos perder más trufas. 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 No podemos perder más trufas.